Y vamos a saludar a uno de los buenos arqueros que tenemos en el fútbol argentino. Muy bien, Carvallito, en la producción como siempre. Muy activo como siempre. Vamos a hablar con el arquero de Nivel Solvay de Rosario, con el señor Alan Aguerre. Alan, ¿cómo te va? Pablo Gilal te saluda. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, por favor. Todo tranquilo ahora. ¿Cómo anda todo? ¿Estás en Rosario vos ya? ¿Allí? ¿Trabajando? Sí, yo vivo en Punes, cerca de Rosario. Pero... Ajá. Hace un tiempo próximo. A ver si se me corta Alan, a ver si puedo mejorar el audio. Ah, está ahí. Pablito, lo escuchás igual. A ver, a ver, a ver. A ver. Está cerquita, está ahí en Punes, ahí cerca de Rosario. Y bueno, así que te queda medianamente cómodo. Pero bueno, la situación en la provincia de Santa Fe está complicada, Alan, ahora. Sí, 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 sí. Ahí lo llamamos Alan de nuevo. Señal, señal. Tenía... La señal, sí, sí, la señal. La señal. Las comunicaciones que... Viste que hoy es mejor hablar por internet que hablar por celular, digamos, por red móvil. ¿Viste? Curioso. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Si hablás con alguien por Skype, por FaceTime, por WhatsApp, te comunicas mejor que hablar por teléfono. O sea, se te cae la señal con otro. Es una cosa increíble, pero real. Pero bueno, ahora vamos a retomar el contacto en un segundo nada más. Nuevamente, probamos. ¿Cómo andamos? A ver. Si me escuchan bien ahí, yo los escucho bárbaros. Bueno, ahora vamos a ver si nos puede subir, si te pongo a subir un poco el retorno. Bueno, no, básicamente que la situación de la provincia, Alan, que estarás preocupado porque esto demora todo para poder volver a entrenarse con normalidad. Sí, sin duda, sin duda. Se agravó la situación acá en Rosario, mismo que yo estoy próximo a Rosario en la localidad de Funes también, que es un pueblo chico y hay muchos contagios y esto demora todo, la verdad. A ver, nosotros seguimos con los protocolos entrenando de seis o siete jugadores y más de eso no hacemos. Entrenamos por grupo y, bueno, todavía no pudimos realizar una práctica de fútbol. Qué raro todo, ¿no? Aparte interminable y nos pasa a todos, pero también me pongo al lugar de futbolista, se ha hecho interminable esto. Van a ser, Alan, para mí, de los equipos más esperados para ver en el campeonato. Porque yo en el famoso equipo, hace poco hablaba con algunos dirigentes de Newell's, el de los viejitos Piola, ¿no? Los viejitos, la juventud, digamos. Hay mucho nombre en el equipo, mucho nombre. Sin duda, sin duda. A ver, tenemos una ilusión muy grande. De hecho, porque creo que hemos hecho un muy buen torneo. Habíamos arrancado bien la Copa de la Superliga y estábamos ilusionados con nuestro presente futbolístico. A eso sumarle la incorporación de Nacho. Y la verdad que, bueno, que nos hace pensar que tenemos plantel para estar allá arriba. Después, bueno, se pueden dar muchas circunstancias, pero hoy los nombres están en Newell. Hoy ves un equipo muy competitivo. Hay mucha competencia. Tenemos jóvenes con mucho futuro. Que eso también es importante, que empuja mucho. Y, bueno, esperemos en algún momento jugar también y demostrarlo. Bueno, muchachos, lo suma la charla con el arquero Nibor Solvedo Rosario y con Alan Aguerre. Alan, ¿cómo te va Pablo? Hola, acá te saluda. Alan, ¿hay algún, la verdad que le perdí ya la cuenta, algún caso de COVID positivo ahí en el plantel? Hola, Pablo. Sí, tuvimos a un arquero, a Barla Sina, hace poco. Y, bueno, después un auxiliar, pero la verdad que ya están los dos recuperados. Después, bueno, nos hizo paro en hace poco y, por suerte, salió todo negativo. Y, nada, por el momento no tenemos ninguna complicación. Pero, bueno, viendo la situación quizás en otros planteles, le puede pasar a cualquiera. No estamos exentos nosotros. Ahora, Alan, y acaba la pregunta, ¿no? Porque el otro día charlábamos en otro programa, en Fox, donde estoy, con el médico de Boca, ¿no? Y el médico bajaba un discurso realmente tremendo, tremendo, tremendo de lo que es la enfermedad, ¿no? Lo que es la pandemia, de la situación de los médicos. Pero a la vez luego, lógicamente, que ponía al futbolista y al deportista en un lugar diferente, digamos. Porque tiene mejor laboratorio, está mejor entrenado, mejor alimentado. O sea, las diferencias con el ciudadano común. Pero la pregunta es esta. ¿El futbolista tiene miedo o no tiene miedo? Porque da la sensación como que es un robot, ¿viste, el jugador? O sea, entrena, che, positivo o fulano. Diez días, lo testeaba, ya está entrenando. ¿Tiene miedo o no tiene miedo el jugador con respecto a lo que está pasando? Mira, yo te puedo hablar sobre mí, con respecto a mí. Yo particularmente no le tengo miedo a la enfermedad. Me puede pasar, tomo los recaudos necesarios. Lo que sí tengo miedo es por mi familia. Yo tengo a mi mujer y a mi hija recién nacida y ahí sí el susto pasa por ellos. Por eso, bueno, nosotros tomamos los recaudos necesarios, seguimos los protocolos, los cuidamos mucho. Pero sí, sin duda, a ver, mi miedo pasa por ellos. También pasa por el miedo de contagiar a mis compañeros, a cualquier persona que tenga contacto conmigo. Y, bueno, por eso hay que ser precavido, creo yo. Y, bueno, espero que sea recíproco del otro también. Alan, Fabián Godoy, soy un placer escucharte. Y quiero preguntarte, es una pregunta un poco, digamos, con poca base, pero con todo lo que se habló y sabiendo cuál es la realidad, ¿cuántos viviste vos o sentiste vos el tema de este mes sin la ciudad que podía ser, bueno, posible no, pero que había una ilusión ahí dando vuelta? ¿Cómo lo viviste eso vos como integrante del plantel de Newell? La movilización, la marcha, bueno, todo lo que se armó alrededor de eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mira, particularmente yo lo veo muy lejano a la posibilidad de que llegue Messi. Uno, a ver, no imagino un país preparado para un jugador de tal magnitud. Creo que cada vez que viene se vuelve loco, la gente se vuelve loco. Y a mí no tenía esa ilusión que venga. Ojalá el día de mañana y bienvenido sea a jugar con ese monstruo. Pero la verdad yo lo veía lejano. Si bien estaba la esperanza, todo el mundo, Newell tenía la esperanza de que quizás pueda jugar unos meses acá en la institución después de lo que pasó con el Barcelona. Pero yo sinceramente creía lejano. Pero es una opinión mía. ¿Y por qué lo veía? ¿Y por qué lo sentís que no está preparado? Más allá de todo lo que uno imagina, de la estructura, de la desorganización, bueno, de un montón de cosas. O sea, ¿vos decís que no estamos preparados para que Messi pueda convivir en el país por la locura que genera? ¿Eso es lo que decías vos? Sin duda. Sí, sin duda alguna. Creo que es una persona que no puede caminar tranquila por la calle. Y imagino también que debe pensar en su familia, que es una locura. A ver, yo vivo en un barrio donde creo que, no sé si los suegros viven acá, y ha venido una oportunidad y él no se puede arrimar a una canchita de fútbol a patear con el hijo porque salen todos a pedir una foto. Y me parece que para mí, para una persona, esa no es vida. Y imagino que esa decisión va a influir también. Alán, más allá de las fechas, que obviamente siempre depende del contexto, lamentablemente, de lo que nos toca vivir, ¿les incomoda no saber qué es lo que van a jugar? ¿Qué clase de campeonato van a jugar? ¿Los pone incómodos? ¿Lo piensan? Mira, particularmente a mí no. Te soy sincero porque yo extrañaba mucho no entrenar. Ahora, por suerte, tengo la posibilidad de estar entrenando. Y, bueno, se va a arrancar cuando tomen las medidas, cuando se haga caso a sanidad o a las personas que están a cargo. Y creo que no hay que cuestionar esas decisiones porque es un tema de salud la que está en juego. Después, bueno, se verá como sea el torneo. Quizás me pone un poco ansioso el hecho de que veo que en otros países de Sudamérica ya se está jugando y no entiendo por qué nosotros no, pero bueno, tendrán sus razones. Y, bueno, mientras tanto nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de estar entrenando, que es lo que necesitábamos. Y dentro de la discusión, obviamente, también están los que quieren clásicos y los que no quieren clásicos. ¿A vos te gustaría jugar el clásico con Central? Sí, sin duda. Sin duda que me gustaría jugar el clásico, pero también entiendo la decisión de otros dirigentes. Por ejemplo, son partidos con mucha carga emocional y, qué sé yo, por ahí otros equipos. No sé, el clásico hoy de talleres es Aldo Civi y quizás, no sé, por decirte, no es lo mismo para un equipo lo que tiene un juego que para el otro. Pero, particularmente, a mí sí me gustaría jugar el clásico. Ahora, qué increíble, Alan, ¿no? Porque el otro día, jugando así a veces en el tiempo, salvando las distancias y las diferencias, es un parate de una lesión fea de un jugador. O sea, más de verdad, ya que el jugador cuando se lesiona hasta a veces tiene el horizonte de la recuperación. No empieza a trabajar para volver, para volver. Acá es como que, viste, primero no había horizonte, después el arco se corrió un poco más para el mes de octubre. Pero es tremendo, si un parate... ¿Cuánto llevamos? ¿Siete meses? ¿Seis meses y medio? Es realmente impensado, ¿no? Impensado, Alan. No, sí. Sí, la verdad que es increíble. Me desesperaba el hecho de, cuando no estábamos entrenando, mirar las noticias, no encontraron un horizonte porque no había una fecha estipulada para decir, bueno, nos preparamos para esto, nada. Y se hacía difícil, iba jugando el día a día, por ahí lo que escuchaba. Ya en un momento yo dejé de escuchar las noticias porque por ahí era una fecha que decían, bueno, vamos a retornar tal fecha, escuchabas a otro que te lo llevaba por otro lado. Y la verdad que se hizo complicada la situación. Y bueno, entrenar no era para nada lo mismo. Llegó un punto que entrábamos en muchos vaivenes. Y bueno, yo particularmente estuve cinco o seis meses sin tocar una pelota, que nunca me había pasado porque nunca tuve una lesión comprometida que me demore tanto tiempo. Y bueno, el hecho de volver es todo raro, mismo ahora la situación. A ver, hoy a mí particularmente suelo ir antes de entrenar en gimnasio, se hace algunos movimientos y hoy nos dicen que tratemos de evitarlo, hacemos la parte de gimnasio al aire libre, que está bien, nos cuidamos, pero es todo raro. Cambió todo, claro. ¿Me permitís una más, Pablo? Sí, sí, sí. Hemos charlado en la primera hora del programa un poco de lo que significan las ventas, las salidas del fútbol argentino y algunas ofertas que no son tan grandes por pobres importantes. Y yo te escucho, y si bien el fútbol es muy dinámico y uno no puede proyectar demasiado, te escucho cómodo, te escucho feliz, contento estando en Uwels y no desesperado por irte. Y vos tenés compañeros muy jóvenes que tienen una proyección internacional muy grande. Yo creo que, por ejemplo, Nadalino, Cachabue, son chicos que van a pegar el salto seguramente a Europa en poco tiempo. ¿Cómo se gestiona eso más allá de tu experiencia? Primero, si es verdad que yo percibo que estás feliz ahí, que estás tranquilo, que estás cómodo. Pero ¿cómo se maneja eso hoy en día? Porque vos sos joven, no sos tan joven, pero tampoco sos tan grande. ¿Estás con posibilidad de poder irte, inclusive? Sí, sin duda. A ver, yo creo que disfruto el momento de Uwels también, un poco con la pregunta que me hacían antes, de que todos estamos esperando a este Uwels y el jugador también. A ver, yo creo que hoy tenemos uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, sin duda, con los nombres, bueno, después es que hay que demostrarlo en la cancha. Pero estamos ilusionados y la verdad que irse, ¿qué es mejor? Tienes que preguntártelo y ver también, como vos decís, quizá hoy las ofertas no satisfacen mucho a los clubes, se ven muchos préstamos con cargo, con opción a compra, que creo que hoy parece ser la modalidad de venta de los jugadores. Y sí, creo que me parece que es un momento que el jugador no se tiene que desesperar. Nosotros también, como vos decías, tenemos juveniles con mucha proyección, en el caso de Jero, de Casia Güell, de Aníbal Moreno, de Facundo. Son jugadores que creo yo no tienen que saltear etapas. A ver, sin duda que si va a venir una oferta, nosotros somos clubes exportadores, que si viene una oferta el club creo que va a analizar otras cosas también. Pero creo que no hay que desesperarse, porque vaticina un futuro muy bueno para nosotros y quizá nuestros jugadores se pueden valorizar todavía más. Bueno, Alan, te deseamos lo mejor, ojalá tengamos actividad lo más rápido posible. ¿Les han dado algún dato tentativo o oficialmente no tienen nada de información respecto a la vuelta al fútbol? No, oficialmente nada. La verdad que para nada, lo único que leí fue el 15 de octubre, pero sinceramente hasta es complicado planificar un entrenamiento cuando no tenemos fecha. Sacame una duda, ¿estudiaste periodismo deportivo vos? ¿Hiciste algún curso o algo? Sí, sí, tres años periodismo deportivo. Escuchame una cosa, ¿vos lo tuviste a Cassioli de profesor? Exacto, estaba poco Daniel, iba poco Daniel. Epa, como de costumbre. Me parece que es mucho escritorio el tema de Dani. Era más escritorio que otra cosa, ¿no? Mucho kiosco tiene, Alan, mucho kiosco. Qué locura, cayó, cayó Cassioli, le sacaron la careta. Cayó Cassioli, pero hay que sacar la máscara, es una cosa locura. Y alguien lo tiene que decir, me parece. Claro, todo tiene un final, Alan, todo tiene un final. Igual te digo una cosa, cuando habla Cassioli es un contador de anécdotas y extraordinario, ¿no? Extraordinario. Extraordinario. Muy bien. Escuchado siendo a su hora. Bueno, espero que no haya... Pará, le puedo hacer la última. Sí. Porque, viste, yo agarré una patriada con el tema de Messi a Newell's, que luego, bueno, se diluyó todo, ¿no? Pero la pregunta es en serio, porque la gente se movilizó y, bueno, lógicamente que el fútbol es pasional y siempre la esperanza, como dice el adagio, como dice el dicho, es lo último que se pierde. ¿Cómo lo viviste vos internamente? ¿No le diste trascendencia porque sabía que era algo, era una locura, una locura? ¿O realmente estabas a la expectativa de imaginar si se podía dar? No, sinceramente yo lo viví muy lejano, como decía antes. Me parecía que era muy complicado todo. Sí. Bueno, sin duda acá hubiésemos hecho una fiesta, me parece. Una fiesta. No, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es... En donde no hay problema. Claro, tal cual, tal cual. Qué grande, Alan. Alan, gracias por este ratito. Muy amable. Abrazo grande, ¿eh? Cuídate mucho. No, de nada. Le cuento un abrazo grande. Saludos.